Esto es Crosses de José González en Aire Libre 105.3 y ya tenemos a Ofelia Pastrana en la cabina. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien. Qué gusto verte otra vez. Otra vez. ¿Verdad? Además en radio, mejor en radio que en televisión, creo. ¿Te gustamos en radio? Yo creo que la verdad es que me gozo todos los medios de comunicación. Bueno, tú eres la más digital. Sí. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es más digital. Mi bestia es online, que implica que cuando vas a leer hay un chat de gente furiosa y agresiva por hablar contigo, que está muy bonito y entonces me divierto mucho todos los modos y medios y caminos de interacción que hay para lidiar con gente cuando estás online porque es como un, me siento con ustedes en la sala. En la radio hay otra dinámica y también es muy bonito. A fin de cuentas, la radio también es de estos medios que dices, solo es un micrófono y ya, pues así parece. Estando aquí, pues no. No, por eso dicen que cuando estás hablando en el micrófono, en radio, que no pienses en una persona en particular que te está escuchando porque entonces te limitas a ti misma. Sí. Y entonces es mejor pensar como en abstracto, como cuando estás en un escenario para que no te intimide. Pero me imagino que las redes son iguales, pero como dices tú, creo que esa es la clave de tu éxito, que es como hablar con la gente como en tu casa. O sea, aprendiste ya ese lenguaje que a los que crecimos con los medios electrónicos nos cuesta más trabajo hablar de ti mismo, hablar en no hablar en primera persona y las redes sociales son de eso. Tú vas a las redes a buscar gente, ¿no? Cuando comencé a transmitir, de hecho, ya llevo 10 años de hacer transmisiones en línea y siempre tenía como un sofá, un sillón, ¿no? Y ahora tengo el tema que lo uso, pero de fondo y me siento en una silla enfrente y es la cosa más irónica y ridícula que hay. Pero es parte de no, porque a fin de cuentas, a ver, cuando tú ves a alguien en internet, sí es un... pues voy a hablar con él y ya, ¿sabes? Y ya. En la radio, de nuevo, es otra dinámica, pero no le quita que siempre es bonito verles a ustedes, que además hacen cosas súper espectaculares acá. Ah. Mis respetos a... Sí, la verdad es que por lo general se maneja como también como nivel literal de integridad de información. En internet no es necesario, les digo eso ya. Entonces es muy bonito ver gente y hablar con gente que, pues todo es una tonta decir, pero pues que se sienta a investigar. Bueno, vamos a hablar de este tema y lo investigamos a cabalidad, ¿no? Sí. Oye, yo quiero empezar hablando de temas investigados a cabalidad. Siempre te he querido preguntar, y no había tenido la ocasión menos en radio, ¿cuándo te diste cuenta y por qué decidiste que los espacios digitales eran como el medio idóneo para salir a dar un discurso? Bueno, más bien es al revés. Llevo mucho tiempo formándome para ser comunicadora de muchos modos. Tengo ese como raro entrenamiento Jedi de lectura hasta de Prompter, ¿no? Hago teatro impro también, que fue una práctica que asumí o adopté para literal hablar bien en cámara. Y me ha costado mucho, si es que no ya me rendí, estar en cámara en general. La cantidad de shows de tele y de medios masivos y no tan masivos que me han dicho, yo no te puedo poner a ti en la tele. Yo así de, a ver, si supiera la cantidad de veces que estaba en tu cadena. Claro. ¿No? El año pasado me entrevistaron 45 veces en tele y aún así me dijeron, no, es que, no sé si te puedo poner. ¿Pero con qué argumento? Eh, porque dicen que la gente no está lista por una persona trans en la tele. No, bueno. Claro, porque estamos en el siglo XVII. ¿Ves cómo entonces? Por eso, y claro, y en lo digital es más abierta a la audiencia. Es que, ¿sabes qué? Mira, el año pasado tuvimos el primer beso gay en la tele abierta mexicana. Este año se debatió así, pero entre el año pasado y este se debatió durísimo, un segundo beso que se presentó como si fuera el primero. Y mientras tanto yo pensaba, pues, a ver, en línea en Netflix y en esas transmisoras digitales, ya estamos hablando de este, estos shows súper queer con muchos personajes LGBT, de gente doblemente trans que, ¿no? Y aquí están discutiendo si dos niños pueden ir de la mano, ¿no? Entonces también la verdad es que yo me rendí con los medios tradicionales y dije, me voy a online. En su momento fue como una concesión, ¿no? Es un bajamos la cabeza, vámonos a una, y ahora esto fue hace 10 años, ¿no? O bueno, digamos que 6, 5, cuando yo me estaba formalmente presentando para esto. Y hoy en día me divierto mucho porque me invitan a estas televisoras y me dicen, oye, ¿puedes tuitear que estás acá, por favor? Claro. Y así, ya ven, ya ven. Oye, cuando estuvo Chumel Torres acá, platicábamos que tiene la intención, y ya lo ha hecho con algunas personas, no se queda en la intención nada más, de apoyar también a otros, por ejemplo, youtubers, a que encuentren más fácil el camino. ¿Te has abocado también a eso? Sí, me gustaría decir también de entrada que el merecho que Chumel sea una persona tan visiblemente presente en línea, ya es de por sí un apoyo a los youtubers a ese sentido. Si te quedas con él, pues bueno, si Chumel está haciendo esto y aquello, es un se puede, y me gozo mucho que además él esté presente para dar como su, por aquí va, por aquí no va, ese tipo de cosas. La verdad es que soy muy fan de la mera carrera de Chumel porque es un comunicador que nació de YouTube. Y que se hizo un self-made. Self-made. Y de hecho yo tuve a bien a darlo, a presentar en un evento, ahorita no recuerdo cómo se llama ese evento, pero fue bonito hablar con él porque él me decía lo único que tenía antes de aventarme a hacer todo esto en línea fue literal un refri vacío con un mamut y un Red Bull. Y ahí fue el día que me percate, dice Chumel, pues me decía, el día que se percató que es lo único que tiene para hacer si es que no hace nada. Y de ahí verlo a estar, no, a donde está hoy, pues la verdad es que ha sido también para mí muy inspiracional, pero dejando eso de lado, la verdad es que en últimas la comunidad de comunicadores digital suele estar más llena de gente abiertamente LGBT. Sí, claro. Entonces es... ¿Por la edad? ¿Por el rango de edad o por qué el medio clave? Porque los medios, porque es que tú dime, a ver, tú dime cuántos presentadores de la tele son abiertamente LGBT. No estoy diciendo los que todo el mundo sabe que son gay. No, bueno. No, 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 claro. Los que lo digan y lo celebren y lo gocen y lo viven, ¿no? ¿Quién es el PP y Teo de Televisa? ¿Hace sentido? Yo sé que seguro van a decir, no, pero claro, por supuesto, se parece. No, pero mientras tanto en YouTube, en Netflix, en Twitch, en todas estas plataformas digitales ves gente, ¿sabes? Flameando bandera, hablando de estos temas. Claro. Y en la tele están debatiendo si, de nuevo, si dos niños se pueden agarrar de la mano. Y pues entiendes por qué la tele está en declive, si quieres verlo así también, ¿no? Porque si no quieren hablar de estos temas, y lo que más hay en México es gente milenial. Sí, claro. Entonces, pues, ¿cómo creen? Es como de repente no hablar de los tacos, ¿sabes? Es algo que está en todos lados. No se adaptan. Yo tengo una pregunta ahí. Tú dirías que justamente los espacios digitales son entonces un lugar donde hay más oportunidades, pero también son un lugar a veces más agresivo, porque la agresión te llega en el momento. Sí. Y esto genera resiliencia o puede ser incluso peligroso para quienes están ahí. Bueno, evidentemente sabemos de casos de agresión contra gente que está en la telemedios y demás. Yo creo que más bien lo que tiene el medio, o sea, los medios digitales es que son muy caníbales, ¿me entiendes? Si tú no estás dando un buen show, se van. Y es más, lo ves ahí. De repente ves que tus viewers se van a la mitad en vivo, ¿no? Y es de, ah, ¿qué dije? ¿qué dije? Y cómo los traigo de vuelta. Gente, ayúdenme a tuitear estas cosas, ¿no? Entonces, siempre he dicho que online trabajas más. Cuando yo comencé a hacer periodismo de tecnología online, me acuerdo que iba a los lanzamientos de productos y llegaba yo con mi laptop y desde el desayuno ya estaba posteando el producto, tomando fotos y subiendo. Mientras tanto, los periodistas recibían el comunicado de prensa y tomaban su desayuno y se iban a publicar algo que en la tarde enviaban a casi casi que rotativa y al otro día salía, ¿no? Cuando ya salía la nota al otro día, yo había hecho por lo menos una nota, una video reseña, ya había probado el producto, ya había levantado comentarios y a lo mejor en un show en vivo la noche lo había discutido. O sea, hice seis o siete piezas de contenidos mientras el periodista hizo uno o levantó una piecita de 400 palabras que dices, pues no, pues de razón que... Claro, que lo digital es un espacio. Que lo digital, sí, pero implica que si tienes que trabajar más, estás siempre, siempre trabajando, ¿no? A fin de cuentas, yo llego acá y entonces no solo estoy acá al aire y lo que sea que haya preparado para hablar acá, sino también estoy pensando, ¿y qué va a poner en Twitter y cómo lo va a poner en Instagram y la foto? No, ya te tomaste una foto, ya vi, desde que llegaste. Si no es que tomaste algunas afuera. Es parte de, justo. Entonces estás haciendo de nuevo como el doble, triple trabajo. Yo creo que más bien eso es... Yo sé que querías hablar un poco de como la agresión de lo que dice la gente de que te expones. La verdad es que todos los medios te exponen. Claro. Solo que ahí, si acaso, es más inmediato. ¿Qué es lo que pasa con todo lo digital, no? Y la sensación de comunidad es más cercana, ¿no? También, sí, a fin de cuentas en las redes te sientes a nivel con todo el mundo. Eso es muy bonito de ver. Yo la verdad es que sí puedo decir que de mi show, literal de los meros nombres en el chat, tengo varios y varias amigas o amigos, ¿no? Como que hoy en día luego nos vemos en algún lugar. ¡Ay, no manches, tú eres! ¿Sabes? De X y de persona y es muy bonito. Entonces es algo de lo raro que es la vida en línea. Pero de nuevo, me alegro mucho que existe. Porque yo creo que yo como figura pública no había podido existir en los noventas. ¿Sabes? Eso platicábamos justo en la mañana, ¿te acuerdas? Vamos con algo de música y seguimos platicando. También en radio hay que irnos con la música también para que la atención no se vaya. Y vamos con algo de música, con una canción que viene al caso. Ota, Amontop. La hemos puesto en este espacio, esta productora noruega. Amontop es su segundo sencillo y se estrenó en noviembre apenas de 2018 en Aire Libre 105.3. Estamos hablando con Ofelia Pastrana y estábamos platicando de su show en YouTube y lo exitoso que es, la cantidad de followers que tiene y un poco qué es lo que lo hace tan exitoso, tan productivo. Y hablábamos fuera del aire, que me gustaría retomar, que es qué tan difícil es para los que ya pertenecen a los medios electrónicos y tratan de incursionar en YouTube. Son lenguajes completamente diferentes. Son lenguajes diferentes, pero por un motivo que tú creerías que no es barrera y resulta que sí. Y vaya que me he acercado con muchas personas a trabajar con muchas ideas para el cómo lanzarse online y he sido permanentemente madrina de una cantidad ridícula de shows. Pero el cuento es, los medios tradicionales vivían alrededor del contenido. El eje rector siempre es el conteo, sabes, este show espectacular y luego tú pones a la gente en el show. Los medios digitales se tratan acerca de la gente. Entonces el eje rector, el centro, es la persona. Por consecuencia, si Yuya, Marianne, de repente le da por salir a tocar el violín en el Zócalo, te lo juro que van a llegar fans del violín, ¿sabes? Que les gusta ver a Yuya y entonces haga lo que haga y van a estar. Solía ser que las televisoras hacían un show espectacular para crear estrellas, ¿no? Entonces quien ponía en ese show va a ser un hit. Y ahora es al revés, las estrellas hacen un show y como que hasta las televisoras mismas están sufriendo por eso porque de repente decimos, vamos a hacer un show y no tenemos nada y es nuevo y nadie lo conoce. Pero tú pon youtubers ahí o influencers a ver qué onda. Ah, sí. Y no se adaptan al medio además, ¿no? O sea, nada más pasan el mismo contenido y tiene que ser diferente. Lo que pasa es que la tele antes solía ser tan caníbal y parece el chiste la radio y los medios tradicionales que la gente se tenía que preparar mucho para llegar. Entonces tienes estas personas que se crearon desde YouTube que no, ojo, no estoy diciendo que sean personas sin talento, solo que YouTube no te pide que poseas talento para ser exitoso, ¿sabes? O preparación o formación. Y además porque se trata desde lo personal, también la historia no tiene que ser una gran entrega comédica, sino solo ver a alguien hacer algo y acompañarse desde cómo es la psicología de yo estoy con él o ella y ya. Entonces lo divertido acá es que los talentos tradicionales están tan formados alrededor del rubro de el show es lo que me mantiene y no yo, que a veces les da cosa compartir desde lo personal. Totalmente. Eso es. Y exponerse y ser vulnerables, ¿no? Pero es una ironía pensando que su trabajo es estar expuestos y expuestas, ¿no? De repente dicen, pero ¿por qué quieren saber a qué horas llego al foro? Eso es morbo. Y es de, no, pues es que queremos compartir contigo lo que es una persona que trabaja en un foro, ¿no? En detrás de cámaras, detrás de cámaras. Exacto. Yo suelo decirles a estas personas que las redes sociales son su propio reality, del cual ellos son directores, actores, actrices, este, y pues también publi-relacionistas, ¿no? Y monetizarlo, esa es la otra también. ¿Qué tan redituable es tener un show, por ejemplo? Bueno, tu gato es el más beneficiado porque las roguetas te salen gratis, pero... Mira, los top 10 youtubers de México me consta y lo pueden checar en un sitio que se llama Social Blade, que se dedica a registrar más o menos cuánto dinero entra por video o por canal, según lo que se vaya publicando en YouTube. Y estos son los anuncios que pone YouTube, que están vendidos literal a precio de huevo, no son los anuncios de venta directa, con marcas y estas cosas, ¿no? No son patrocinios, por así decirlo. Estos son lo que vende YouTube. Y Social Blade tiene un rango, si van a hacer este ejercicio, solo toman el rango bajito, ¿no? Y todavía te topas con que están haciendo algo en el orden de 10, 20 mil dólares al mes por subir videos a YouTube. Pero es que estoy hablando de que solitos los 10 youtubers más grandes de México tienen dos veces la capacidad de difusión de Televisa, ¿sabes? Entonces, por impactos, ¿no? Entonces también te cae el 20 de lo pequeñas que son las televisoras. Es que si lo piensas, mira, la televisora solo entra donde entra. El internet está en todos lados. Sí. Si tú subes un video a YouTube, de repente te ven en la Patagonia si alguien que le interese y hable español. Y eso puede usar un traductor. Así que claramente el medio masivo es el que se piensa que es el de chamacos. Y en eso me rebasa que no lo hayan adoptado más, ¿no? Existe este como... Me gustaría decirle ego, pero pues también como este como rejego a adoptar lo nuevo. Pero pues también entiendo por qué si gastaste literal millones de dólares en hacer una producción, ¿sabes? En tener cámaras, en tener todo este esquema para grabar y demás, pues claro que te va a saltar que de repente un chamaco en su casa con una DSLR tenga más capacidad de difusión que tú, ¿no? Claro, pero además que sea capaz de generar una estrategia un poquito más compleja de manera que sus contenidos sigan flotando ahí y sigan siendo útiles para la gente. Hace muchos ayeres colaboré con una televisora. ¿Entiendes? Esto fue el año pasado. Y yo tenía este acuerdo donde cada que iba a presentarme me dejaban tomar mis contenidos y subirlo a mi canal. Y yo les digo, oye, me lo puedes entregar de fuente, ¿no? Como lo graban ellos para subir, ¿no? Para transmitir. Y me lo entregan en 480, ¿no? En una calidad que no se considera SD, ¿no? O sea, muy, muy baja. Yo les digo, oye, ¿me lo puedes dar en HD? ¿Sabes? Esto para el internet. Y ellos me dicen, no, 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 es que solo lo transmitimos así. Esto es una televisora muy grande y de nombre que no quiero mencionar. Dale, dale. Pero me dicen, es que ni siquiera lo grabamos en HD porque no tenemos permiso de transmisión en HD para este show. Y entonces, pues aquí están 480. Yo así de, o sea, tienes cuatro cámaras para este show y estás grabando 480 y cualquier chamaco con un iPhone tiene más capacidad de grabar algo de mediana calidad que tú. Y entonces ahí es que te cae el 20 lo miopes que son en algunas producciones, ¿no? Pero en eso, yo creo que la verdad, lo que rompe a los talentos de hoy es que los youtubers están acostumbrados a solo hablar de ellos, pase lo que pase, y no hay presión para que tengan que ser buenos ni para presentar, ni para hacer. Y yo creo que está bien eso, ¿sabes? Está bien, eso es parte de la democratización del contenido, ¿no? Que cualquier persona. Y del otro lado tenemos que enfrentar que hay gente que tiene, o sea, quizás la vida es dura y compleja y difícil y por eso queremos llegar a casa y ver a alguien llenarse la boca de malvaviscos también, ¿no? Yo ya hice mi paz con eso. O comer mucho mientras se está hablando de tonterías. Ajá, exacto. Sí, también yo creo que hay algo ahí dentro de la psicología del desfogue que necesitamos estos youtubers haciendo estas cosas por mucho que nos queramos quejar de que esos contenidos no son listos y demás, ¿no? Porque los contenidos listos también están. Hay un youtuber muy influencer que se llama Julio Profe que enseña matemáticas en YouTube. ¡Wow! Hay muchos comunicadores de ciencias y hay gente muy híbrida también. Alguien como Leonora Milán, quien le tengo mucho aprecio y admiración, que está en la tele, en digital, y pues, ¿sabes? También ese tipo de comunicadoras se necesitan. Sí, a Leonora la queremos mucho también. Pero lo que rompe a los comunicadores del ayer es que no quieren decir nada de su vida personal porque están acostumbrados a que ellos son el contenido. No, porque te enseñaron a la antigüita el periodismo en donde tenías que hablar, nunca podías hablar de ti mismo. O sea, la escuela tradicional de periodismo es eso. Claro, oye, pero a ver, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los influencers, ¿cómo? ¿Qué tenemos que detectar? O sea, para detectar los influencers que de verdad son influencers, ¿cómo le hace alguien que está por ahí, escuchándonos ahorita, y que dice, oye, espérame, es que llega este tipo, llega a diario y me dice que es influencer, que le dé el desayuno gratis, o que lo dejemos pasar porque es influencer? Bueno, de entrada, cuando se trata de las marcas que se la pasan contratando influencers, esto atenta contra mi negocio, mi modelo de negocios, pero siempre me rebasa que lo que usan de los influencers son sus números, y yo creo que eso está mal. Una no debería medir a alguien por sus números, porque a fin de cuentas, uno, los números son falseables, existen los bots, pero dos, porque los números, si es lo único que te interesa el influencer, los consigues pagándoselo directo a la red social. Hace sentido, si tú tienes un video muy bueno en YouTube y quieres que tenga muchos números, en vez de poner ahí al wherever, un abrazo a Gabriel, pero en vez de poner ahí al wherever, lo que deberías de hacer es, literal, contratar anuncios con Google para que te lo promocione, para que llegues a esos números. Y esos números te benefician a tu marca, por ejemplo. Esos números van directo para tu marca y no para el influencer, pero bueno, hay motivos para contratar a los influencers, porque representan algo, porque tienen un mensaje, porque dicen algo, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde está la prueba. Hay muchas personas que son literal creadas, esto no tiene que ver nada con el online, pero sabemos de estos como influencers, que si tú, ¿dónde saliste, no? Claro, las modelos de Instagram. Exacto. ¿Tú qué haces acá? Para mí la prueba es una prueba desafortunadamente imposible de hacer a distancia, pero es a quien saludan en la calle, suele ser, y es raro porque entonces ves que influencers menores tienen mucho más impacto que gente con muchos números y es raro de como que comulgar con eso. Claro. Pero yo siento que sabes que un influencer no es influencer si solo se vende por sus números, creería. Ok, esa es una gran, esa es una gran métrica. Pues nos vamos a ir con algo más de música, creo que Ofelia preguntó por qué ya se tiene que ir, porque tiene como 20 entrevistas más, va, va, va con gira de medios. Hoy estoy haciendo Docket otra vez. ¿Docket? Docket, sí, a esta altura, ya veo tantos medios que ya digo, es que hagan fila. Pero es bonito estar al aire siempre, la verdad es que me gozo mucho, compartir cabina y conocer. Nos gusta mucho tenerte y lo más importante es, bueno, ¿qué viene? Estás, dices que ahorita hacer improv es como algo importante, ¿verdad? Sí, estoy haciendo teatro improv, la verdad es que eso sigue siendo mi formación como comediante, la verdad es que lo que viene es, y esto hasta me da pena admitir porque me da pena porque así me criaron, pero bueno, estoy trabajando en hacer música y esto es raro, yo hice mucha música como niño chiquito, niño, y luego detuve eso por temas de lidiar con un divorcio de mis padres, creo yo, no sé bien por qué, y ahorita como que me volví a encontrar con esto por accidente y hay algunas bonitas oportunidades por delante, entonces vamos a ver si este 2019 ahora resulta que para zumbarle a todo lo que hago, estoy en música. O sea, ¿cantar o tocar algún instrumento? Toco guitarra y cantos. Ándale. Muy bueno. Es tu chemonerías. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias Ofelia, mucha suerte, y ojalá que te veamos pronto por acá. Ay, muchas gracias por tenerme acá, y yo creo que me enamoré de esta bonita cabina, que ustedes no lo escuchan, o capaz sí sí lo escuchan en su alta calidad de entrega, pero es una cabina sin sillas. Entonces, tú estás parada. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, porque se ve directo ahí. Y entonces, ¿dónde estamos transmitiendo? ¿En la radio o en YouTube? En FM y en YouTube. Sonriendo mucho porque vamos a salir en YouTube, entonces estamos cuidando la compostura. Muy bien, y también estamos arregladas y bañadas. Exactamente. Es otro tipo, la nueva radio. Es la nueva radio. La nueva radio de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias Ofelia, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Nos vamos con Death Crush, con Al J, The Alchemist, en Aire Libre, 105, punto 3.